La Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, preparó un estudio sobre los avances y desafíos del empoderamiento económico de las mujeres en Nicaragua. Para hablarnos de los resultados de esta investigación están con nosotros en el programa Ana Lucía Álvarez Vigil, investigadora del FIDEC, y Gloria Carrión, directora del programa de investigación en economía política y desarrollo inclusivo de esta institución. Gloria, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que comenzáramos hablando del tema empoderamiento económico de las mujeres. ¿Qué significa? Bueno, Ana, porque sos la principal autora del estudio. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos a hablar de este tema que es tan importante, ¿verdad?, para el país. Bueno, esta investigación parte de un concepto de empoderamiento económico que busca ser un poco más amplio, ¿no?, del que generalmente o tradicionalmente se utiliza para estudiar y profundizar el tema del empoderamiento económico de las mujeres, ya que entiende empoderamiento en dos dimensiones. Por un lado, el éxito y avance económico de las mujeres, pero también el desarrollo del poder y agencia, es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos para determinar nuestro destino, para tomar y definir decisiones y para movernos y emprender acciones de resistencia para mejorar, digamos, nuestra situación. Entonces, el estudio intenta, ¿verdad?, analizar los procesos de empoderamiento de las mujeres en ambos ámbitos y no solamente en el éxito y avance económico, es decir, no solamente en la inserción en el mercado laboral. Gloria, para realizar el estudio, ¿qué tomaron en cuenta?, ¿cuál fue el proceso metodológico que hicieron?, ¿a quiénes entrevistaron? Sí, bueno, mira, este es un proyecto que se está llevando a cabo en distintos países de América Latina, no solamente en Nicaragua y se está coordinando desde Uruguay, hay países, bueno, se está estudiando países como México, El Salvador, Bolivia, Chile, Argentina, entonces al final nos va a dar una visión bastante global de la situación de empoderamiento de las mujeres y en ese sentido, bueno, partimos de un marco metodológico y conceptual común, entrevistamos a 45 mujeres, sobre todo fue un enfoque cualitativo el que utilizamos y nos basamos en entrevistas a profundidad con ellas y también grupos focales, donde pudimos también explorar las distintas facetas del empoderamiento y sobre todo tratar de indagar sobre cuáles son aquellos facilitadores y obstáculos en su inserción laboral y también qué estrategias utilizan ellas para poder insertarse de mejor manera. ¿Cuánto se ha avanzado en Nicaragua en este último aspecto, perdón, en el hecho de que las mujeres cada vez formen más parte de la vida económica activa del país, de la vida laboral? Bueno, en los últimos años sí ha habido un avance de las mujeres, sí, digamos, sobre todo en el tema, digamos, del trabajo formal, sí ha habido un avance del trabajo formal de las mujeres en los últimos años, sin embargo, como bien el estudio plantea, ¿verdad?, a pesar de eso, las mujeres pues no necesariamente estamos teniendo avances en nuestra consolidación de nuestro poder de agencia y este está siendo el problema, ¿no?, porque las mujeres nos estamos insertando al mercado laboral, sin embargo, eso no necesariamente ha significado una disminución en nuestras cargas y en nuestras tareas no remuneradas y tampoco eso ha significado tampoco una disminución, perdón, un involucramiento de las parejas de estas mujeres en este trabajo no remunerado. Entonces eso lo que está haciendo es incrementando las cargas de las mujeres al asumir, ¿verdad?, o al insertarse en la vida laboral del país, pero también al trabajar no remuneradamente en la casa. Es un doble trabajo, es decir, estamos hablando de mujeres que logran insertarse en la vida laboral, ya sea de forma formal o informal, porque también hay mujeres que trabajan en el área informal, pero que luego de ese trabajo tienen que regresar a casa a cumplir con los quehaceres domésticos. Es interesante porque en el estudio dicen que a pesar de que las mujeres han ampliado el nivel de inserción en el mercado laboral en Nicaragua, existe una gran desigualdad todavía en el término de remuneración económica. Sí, esa es una de las desigualdades, las brechas salariales, de hecho, hay estudios que muestran que mientras más arriba las mujeres, mientras más accedan a cargos de poder y demás, la brecha se amplía. Entonces en ese sentido esa es definitivamente una importante desigualdad, pero también las mujeres están enfrentando a situaciones de violencia en los sitios de trabajo, sin importar el nivel de educación, encontramos que todas las mujeres reportaban estas situaciones. ¿Estamos hablando de acosos o de qué tipo de violencia? Acosos, pero también incluso no respetar los derechos laborales, es decir, su seguro social, derecho a vacaciones o treceavo mes, es decir, todo lo que la ley laboral estipula, encontramos que definitivamente hay una situación lamentable. Y en ese sentido, Ana, ustedes estudiaron el tipo de violencia más brutal que se ve contra las mujeres en este país, que son, por ejemplo, los femicidios. Estamos hablando de que algunas organizaciones feministas dicen que hay 39 mujeres asesinadas en el primer semestre en el país, en un país de apenas 6 millones de personas. ¿Cómo está afectando este tipo de violencia, que es la violencia más salvaje, el empoderamiento económico de las mujeres? Nosotros, mira, nosotros no estudiamos en particular el femicidio, sin embargo, sí estudiamos o sí se reflejaron en las entrevistas de estas 45 mujeres y en los grupos focales distintos tipos de violencia, como por ejemplo, bueno, violencia física, ¿verdad?, en términos de abuso, pero también violencia simbólica, ¿verdad?, la discriminación que existe hacia las mujeres, la desvalorización, digamos, de la mujer como categoría social. Eso salió en reiteradas ocasiones, sobre todo, pero el femicidio en particular no se estudia dentro de esta investigación. Me llamó mucho la atención al leer el resumen que ustedes han preparado, que tomaron en cuenta también programas gubernamentales, los analizaron para conocer cómo estos han impactado a las mujeres en el campo, en la ciudad, pero también en el campo. Por ejemplo, este es el programa de alimentos que creó el gobierno. Y ustedes decían que encontraron ciertas contradicciones en este programa. ¿De qué se trataba? Sí, bueno, el estudio presenta una serie de recomendaciones de políticas públicas que nosotras como, digamos, y especialmente Ana como autora, suscribe. Y en ese sentido, efectivamente, lo que se encuentra es una contradicción, sobre todo del planteamiento, del enfoque de género, porque si bien en primera instancia se plantea que hay que replantear el rol de la mujer dentro del programa y como un eje fundamental, luego, de cierta forma, se retradicionaliza ese mismo enfoque. Entonces, sí es clave estar pendiente a ese tipo de cosas, porque, claro, luego la implementación, entonces, se les dificulta. Yo quisiera agregar solamente una cosa de lo que estaba diciendo Gloria. Bueno, este es un tema ampliamente estudiado por un economista feminista que se llama Maxime Molinox. Ella le llama las nuevas políticas sociales en Latinoamérica. Y ella estudia cómo, digamos, sobre todo programas que tienen que ver con transferencias monetarias condicionadas, sobre todo por el condicionamiento, ¿verdad?, de la transferencia, que implica que la mujer garantice ciertas cosas de la familia y que al final, si bien la transferencia se le brinda a la mujer, también se plantea que es para beneficio de la familia, no necesariamente también para el avance, digamos, de la mujer. Es decir, refuerza el papel doméstico de la mujer. Exacto. Y del enfoque familista, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que desde la concepción de estos programas, que si bien son programas que aportan, ¿verdad?, aportan al avance del éxito económico, claramente un bono, aporta al mejoramiento de las condiciones de vida de la familia, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de analizar este programa con un enfoque de género, es importante ver cómo estas cosas se plantean desde la concepción de los programas, para que efectivamente estos programas, en vez de retradicionalizar los roles de las mujeres y los hombres, sirvan para ir transformando exactamente esas concepciones. Gloria, una de las recomendaciones que se hace en el estudio y que me llamó mucho la atención y que es interesante, es que de alguna manera se termine o se acabe con estos prejuicios de género. Es decir, el hombre es el que tiene que garantizar la alimentación económica de la familia y por lo tanto su ámbito es el ámbito público y la mujer tiene que mantenerse encerrada en casa porque es el ámbito privado. ¿Cómo puede hacer un Estado, un país, una sociedad, un cambio progresivo de estos enfoques? Bueno, yo considero que definitivamente tiene que partirse de algún lugar, ¿no? Entonces, si bien las políticas y como correctamente están en este momento enfocadas en satisfacer las necesidades materiales de las mujeres, también me parece que es importante que el accionar gubernamental pueda ir complementado con cambios estructurales que vayan dirigidos justamente a ir rompiendo poco a poco con estos preconceptos socioculturales que se tienen sobre cuál es el rol que debería tener una mujer o un hombre, ya sea en la esfera privada o pública. Entonces, digamos, nosotros planteamos una serie de ideas, ¿no? En relación a eso, que en el estudio, digamos, son más específicas, pero definitivamente son procesos largos, son procesos que son cambios ideológicos los que tienen que ocurrir y sin duda alguna no pueden las intervenciones solo centrarse en las necesidades básicas, ¿no? Tienen que ir acompañadas de eso a través ya sea de talleres, pero también, por ejemplo, proponíamos ideas como los espacios de cuido que se lleven a lugares donde también estén cerca de los lugares de trabajo de los hombres, por ejemplo. Espacios de cuido se refieren, por ejemplo, con los niños, con los... Exactamente. Decir, guarderías o ese tipo de servicios que pudiesen estar al alcance también de los padres, pues sería una manera de ir poco a poco transformando la concepción que se tiene, ¿no?, de esas cargas, porque al final efectivamente las realizan las mujeres en su mayoría. Entonces, todas esas actividades que sostienen la vida, pues son necesariamente importantes a nivel estructural porque se necesitan democratizar, ¿no? Entonces, sí, socialmente a nivel de individuos y de familia. ¿Qué otras recomendaciones hacen ustedes en el estudio, principalmente a las autoridades y que deberían tomar en cuenta aquellas instituciones que trabajan desde el punto de vista público el tema de la inserción de la mujer en la vida económica del país? Bueno, sí, otra de las recomendaciones que hacemos es, por ejemplo, que existan alianzas público-privadas con organizaciones de sociedad civil. Hay mucho trabajo de organizaciones de mujeres, sobre todo, en la deconstrucción de masculinidad hegemónica. Entonces, bueno, uno de los hallazgos de nuestra investigación es que una de las principales barreras al empoderamiento económico de las mujeres desde la perspectiva del desarrollo del Podería Agencia son toda la construcción de esquemas socioculturales que asignan roles a las mujeres y roles a los hombres. Entonces, es fundamental ir trabajando esos temas que, como decía Gloria, llevan tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos que partir de algo y, sobre todo, tenemos que recoger la experiencia que existe. No podemos en este país siempre partir de cero, ¿verdad? Eso, por un lado, retomo el tema del cuido, ¿verdad? Y no solamente lo que planteaba Gloria de llevar esos espacios también a lugares donde están los papás de estos niños, ¿verdad?, que también tienen responsabilidad en esto, sino que el Estado asuma, digamos, la responsabilidad que también corresponde, porque en la medida que el Estado asume la responsabilidad que le corresponde con el tema del cuido, no solamente de menores, de niños y niñas, sino también de ancianos, en esa medida, esa carga va a dejar de recaer únicamente hacia la mujer. Eso, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Dónde se puede, en un futuro cercano, leer el estudio? Es decir, investigadoras, movimientos feministas, las mismas mujeres que quieran entender esta investigación, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, estamos, como te decía, es preliminar, entonces todavía estamos haciendo revisiones y cambios, pero prontamente va a estar disponible en la página web del Instituto de FIDEIC, así que a través de internet se puede descontar. Que es fideic.org. Sí, así es. Perfecto. Muchas gracias, Gloria, Ana, por estar aquí con nosotros. Muchísimo. Y mucho éxito con la difusión del estudio. Muchísimo.